El sonido de tu voz Me reveló la vida El sonido de tu voz Me descubrió el amor Sonido es el amor hecho canciones La voz del viento y de los árboles Es el canto de la lluvia Los ríos y las aves Es la simfonía del mar En mi corazón El sonido es el despertar de la alborada Es el sol en mi ventana Es el trino de las aves La luz de tu mirada El sonido es el despertar de la alborada El sonido es el despertar de la alborada El sonido es el despertar de la alborada El sonido es el despertar de la alborada